mucha más común de todo y la otra que es propiamente la que transmite la Neisseria gonorrhea, ¿ok? Eh, me quedo muy bien, el último busto, ya, ya pueden grabar ni siquiera, ok, entonces vamos a, este, vamos a empezar a hablar de las bacterianas y miscaras más comunes, los agentes más comunes que la transmiten es el Staphylococcus Piedermidis, 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 son los más comunes que pueden provocar este tipo de infecciones bacterianas y como se da, se da un contacto directo con las secreciones, ¿ok? No quiere decir que a fuerza, a ver, te toco y te paso la secreción, no, a veces el paciente se limpia, se talla, afortunadamente por esas etapas pandémicas se ha disminuido eso, entonces antes te agarrabas la mano y te saludabas, ¿cómo estás? Tú tocabas el ojo, ¿no? Pero aún tenemos los que van en transporte público o algo, que agarran el tubo o se detienen de algo y sin querer se tocan su ojito, pueden ahí infectarse este tipo de situaciones, ¿ok? Digo, afortunadamente se lo entiende, va a disminuir, pero pues al fin y al cabo sigue habiendo gente que no tiene las medidas adecuadas. Y esto se va a dar por enrojecimiento, bueno, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver como ojo rojo, vamos a ver con sensación de un cuerpo extraño, va a ver la dor, va a ver la escosora, la dor, y van a ver, una característica es que los párpados están pegados al despertarse. Es muy común digan, doctor, no puedo verlo, abre el ojo, ah, ya puedo abrirlo, pues tienen que abrir el ojo, nada más que cuando se pega, pues sí les cuesta un poquito de trabajo abrirlo, pero sí va, es una característica que se queda una secreción así amarillenta, verdosa o incluso a veces grisácea, grisácea blanquecina en el borde del párpado y que sea relativamente, pues, no tan abundante con la gonorrea, pero sí, sí es constante. Entonces, lo abrimos, lo limpiamos, que ya está totalmente expuesto el ojito, y ya nos va a servir ver lo que vemos en el globo ocular, que lo que vemos en el globo ocular, que son los párpados con costas y totalmente encados, va a haber una secreción a costa inicial, generalmente uno o dos días después, generalmente empieza a ver como si fuera una viral por agua, pero a los dos días empieza ya a presentarse una secreción muy polulente, es decir, en el fondo de esa cuba va a haber esa secreción ahí acumulada, doctor. Va a haber enrojecimiento, ya habíamos platicado que este enrojecimiento, la hiperemia conjuntiva puede verse en todo el ojito, una característica es poner la gota en la fasorina, se desaparece luego, luego, pero los tarsos, principalmente el superior, va a estar muy inflamado y muy hiperemico, va a estar muy rojo, entonces podemos avertirlo y ver ese tipo de cambios a nivel del párpado superior. Y además, una característica de esto es que vamos a ver una reacción papilar, entonces, las afectaciones bacterianas van a dar reacciones papilares, entonces, aquí vamos a ver una gran cantidad de papilas en el tarsus superior, entonces. Vean acá, en el ojito normal, vean un montón de secreción de aquí, acumulada en el borde del párpado, en la secreción acá, pegada acá, el ojo totalmente enrojecido, vamos a tener secreción muy polulente en fondos de saco, y vean, los tarsos se ven totalmente epidémicos rojos, ok, y vamos a tener una aplicación aquí de reacción papilar, vean, aquí me equivoqué, y ahora cambié, y vamos a tener aquí, en el párpado superior, vamos a tener una gran cantidad de papilas en el tarsus superior, y que van a dar una apariencia totalmente enrojecida en estos pacientes. Esa es la característica de un cuadro y una afectación bacteriana en este tipo de pacientes, ok, vean aquí, el enrojecido, la secreción aquí, hemococorulente acá, la secreción adherida a las ideas, ok. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico realmente clínico? ¿Cuándo empezó su proceso? Empezó hace dos, tres días, empezó como agüita, y después ya se hizo esta chinguina, ahora no puedo abrir los ojos, generalmente no hay más que un buen interrogato. No sé si aquí podemos hacer un cultivo, sí se puede hacer el cultivo, pero debería de hacer en los primeros momentos que tenemos el contacto con el paciente. A veces es difícil, ya llega a multitratar. Entonces, lo ideal es tomar un hisopito, lo pasamos por el fondo de saco, recorrectamos toda la secreción, lo colocamos en el tubo de cultivo con antibiograma, y lo mandamos a estudiar. Es efectivo, pero incluso cuando tenemos el resultado, puede ser que el cuadro ya esté remitiendo solo. Entonces, realmente, pues nada más estamos gastando insumos, estamos haciendo ciencia, pero yo lo que quiero aquí es mejorar la efectividad del cuadro del paciente. O incluso, ya el paciente ya llega a multitratar, entonces, si nos llega a multitratar a este paciente, ya realmente de nada nos sirve hacer un cultivo, porque va a salir totalmente alterado, ok. Entonces, bien importante. Este tipo, generalmente, nos vamos más por el diagnóstico clínico, porque así se toma el cultivo. Ahora, generalmente hay algo muy beneficioso, que es el, es el, este, ¿cómo se llama? Es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad va a ser que esta, esta conjunctivitis se cure al cabo de 10 o 14 días. Entonces, bueno, para qué la estudio, para qué le pienso dar algún tipo de tratamiento si solito se va a mejorar, ok. Bueno, una diferencia es que si damos un poco de tratamiento, este cuadro de resolución es mucho más rápido. Ya cuáles son pacientes que van a la escuela, pacientes que trabajan, entonces, esto no los puede detener mucho tiempo. Entonces, vamos a agilizar su recuperación de forma adecuada. Lo primero que le decimos es, bueno, claramente no pedimos pruebas de laboratorio rutinaria, y realmente también lo primero que le damos de hacer es pacientes limpios a toda esa secreción que tienen el rol del párpado. Es lo más importante, porque si no va a ser un cultivo ahí de secreción importante. Es decir, mejor que se limpia los parpados. Ahora, propiamente aquí ya viene lo que es el uso de antibióticos. El uso de antibióticos aquí sí ya tenemos que utilizar gotas específicas para estos pacientes. Y en efecto, a lo mejor ustedes en su clínica van a tener que van a tener miobicina, polimexina, bacitracina, trae tres antibióticos. Es un bacteriostático y un bactericida. Es un gran antibiótico. Y si no tienen otro, pueden utilizarlo. El problema con este tipo de antibióticos es que se usaron en exceso, doctor. Y lo que provocaron fue cierto grado de resistencia de algunos agentes etiológicos a este tipo de medicamentos. Entonces, por eso, no es que no sean buenos, sino que ya realmente los bichos que hay actualmente ya son resistentes a estos procesos, doctor. Entonces, si no tienen otra cosa, pueden utilizarlos. Ya vale más la pena empezar a utilizar otra gama de antibióticos, aminoglucosides, como la tortamicina y la gentamicina. No va a dejar sordos al paciente. No va a dejar con necropatía. Los pacientes son glucósidos. La dosis de redistribución es muy pequeña. Igual el clonfenicón no va a condicionar un síndrome de niño gris o aplasia mezclada. Tampoco lo va a condicionar. Ya solo si la causa es muy mala pata, doctor. Pero en teoría no debe de causar este tipo de problemas. Estos se pueden utilizar con cuidado, sobre todo, no condicionar una tolerancia a medicamentos, doctor. Por eso nos vamos con antibióticos un poquito más avanzados. Empezamos con tobranicina, que es un aminoglucosido. De ahí, si esto veo que no mejora, me pasa si perfecto así, ¿no? De ahí, si no mejora, me valoro otra fluoro, podemos pasar en un moxifloxacino. Doctor, mantendré apagada mi cámara, no sé si esto va a... Ah, ok, perfecto, no te preocupes, vale. Y este, tenemos además también que tenemos el moxifloxacino, el gatifloxacino, tenemos el beisifloxacino, tenemos el citer, que es un macrólido, esa citromicina. Podemos utilizar cualquiera de esa gama de medicamentos. Y lo más seguro es que le funcione al paciente. Lo importante aquí es dar un medicamento adecuado para no crear resistencia. Entonces, hay muchos pacientes con el afán de... Que, bueno, muchos doctores con el afán de... Se recupera rápido, da su antibiótico en el prospecto. Pero lo más seguro es que si cursos con la buena historia natural de la enfermedad, vas a dar bien el paciente al cabo de unos 7, 5, 7 días. Ok, o sea, le des migamoxi, ¿no? Va a mejorar el paciente. Salvo que haya una reacción o algún tipo de medicamento, ya tengas que pasar una segunda vez. A lo mejor le das migamoxi, que es un paciente que se recupera muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Si ya se vuelve a infectar otro de este paciente, ¿qué vas a condicionar? Vas a condicionar que ya tenga cierto grado de tolerancia. Y ahora, quien en verdad lo necesita, ya no va a causar un cuadro de forma de cuadro. Eso es lo importante de no dar medicamentos así de amplio aspecto nada más de madrazo. Es de preferencia ir escalonado. ¿Qué tanto medicamento vamos a dar? Bueno, nombres como nombres... Este... Comunes que vemos en el tiempo de medicamentos. Tobramicina, nombre genérico. Y el nombre comercial se llama OBRI, o TRASIL, con Z de actores. Ciprofloxacinum, es el más común es el SOFITZIN. Hay uno que se llama FLOX, que se llama... O Ciproflox, que es de Green, también lo mismo, ayuda bastante. El... ¿Cómo se llama este de... ¿Cómo se llama? La FARCINA, que es la FARCINA, también es Ciprofloxacinum, le puede ayudar a su paciente. El Bigamoxi, que es Moxitroxacinum. Tenemos el VESIVANCE, que es VESITROxacinum. El CITER, que es un metrólido. Pero todos esos los podemos utilizar, ya digo, nada más que entre mayor sea el espectro, pues podemos mejorarlo, pero vamos a ir a causar un cierto grado de tolerancia a estos bichos, ¿ok? Lo importante es darles... Yo les voy a pasar mi pauta como yo doy tratamientos a estos pacientes. Generalmente empiezo con una gota cada cuatro horas por siete días, doctores. Y solo es una gota, doctores. Yo nunca, y la mayoría de mis compañeros, nunca van a... Nunca van a recomendar dos gotas, doctores. Si ven un paciente que es un doctor que utiliza dos gotas en sus bolsetas, huyan y corran del doctor. Bueno, páguenme, no se agachó, pero huyan y corran del doctor. Nunca es recomendable dar dos gotas porque todo tiene una base. Cada gota que sale del frasquito del gotero tiene .5 microlitros, doctores. ¿Y qué creen? El fondo del saco, que es donde se debe de colocar la gota. Es decir, aquí adentro, en esta bolsita que se forma, es donde se debe de colocar la gota. O sea, únicamente cabe .5 microlitros, doctores. Entonces, si tú das dos gotas, ya estás metiendo un microlitro y esas gotitas se van a derramar y no van a tener un efecto adecuado en la superficie del ojo, doctores. ¿Ok? Y muchas veces me ha tocado decirle, o me dicen los pacientes, es que me dijo el doctor que dos gotas porque si una no me entra, la otra siempre va a entrar. O sea, ya estás tachando de huella a tu paciente, doctores. Y aquí lo importante es tú cómo eduques a tu paciente, tú como médico, cómo vas a enseñarle a ponerle sus gotas. ¿Ok? Entonces, es mejor que ponerle dos gotas. Dos gotas no sirven de nada, doctores. Mejor ponle una gota cada hora y va a ser mucho mejor que ponerle dos gotitas. Entonces, eso es bien importante. Solo es una gota cada, el tiempo que lo comento para estas conguritis, cada cuatro horas por siete días. Yo así es mi pauta. Van a ver en algunos libros, una cada seis horas, una cada ocho horas, dos gotas cada ocho horas, eso es el sistema de ese libro. Pero generalmente solo cabe una gota. Igual para la aplicación de gotas no traten de ponerla mero en el centro del ojo, porque el paciente va a sentir feo. Entonces, póngale en el fondo de saco. E incluso si quieren que se absorba más, con un pañuelito le tapan el punto lagrimal para que lo que tengas ahí en la gotita se absorba adecuadamente al nivel del ojo. ¿Ok? Primer punto con respecto a esto. Segundo punto con respecto a esto, doctor. Puede haber procesos muy severos de infección. Días, no llegan a ser purulentes agudas, pero se ven con mucha secreción, llega el paciente es trabajador. Entonces, yo lo que quiso acá es dar una gota cada dos horas por tres días. Y después una gota cada cuatro horas por siete días. Total diez días, solo que le alcance el trastito. ¿Ok? No mientras está durmiendo en la madrugada, no se los ponga nada más. Mientras está despierto el paciente. ¿Ok? Es un buen punto para también dar buena impregnación a estos medicamentos. O incluso igual, digo, si los veo muy, muy severos, le puedo dar tratamiento sistémico. El ciprofloxacinio es el más común que yo recomiendo. En el seguro solo tenemos de 50 mil gramos, pero afuera hay de 500. Entonces, reconozco 500 mil gramos, una cada dos horas por siete días. ¿Por qué el ciprofloxacinio? ¿Por qué el ciprofloxacinio? Porque así como otros muchos medicamentos del ciprofloxacinio, en su fase activa de redistribución con el medicamento activo en el terreno sanguíneo, en el ultrafiltrado también puede llegar hacia la glándula lagrimal. La lágrima puede estar sacando parte activa del ciprofloxacinio. Es como si estuviéramos goteando todo el tiempo al paciente. Entonces, por no den dos gotas. Si me encuentro uno de ustedes que esté poniendo dos gotas, voy y les doy una patada. Es de cariño, pero les doy una patada. Porque después, eso nos interesa que tomen conmigo, que aprendan de los demás doctores. ¿Ok? Que lo traen, ay, qué bonito, déjame las personas que paren, ay, qué bonito. A mí lo que me interesa es eso, que van a utilizar la distribuida de agrega. Entonces, se los pido de forma importante. Otro punto importante, no soy como el doctor de la concha, ni como el de, a ver, íncate y rézame, que no vas a dar antibióticos en las nalgas, todo eso no. Aquí no voy a hacer ese drama en esa situación. Yo les voy a pedir que ustedes marquen la diferencia con los demás o las demás. Ojalá lo dijeran a todas las clases, ojalá se fuera extensivo, pero una de las cosas que quiero que sea extensivo, y les voy a ir comentando cada uno de estos temas, es que tienen prohibido ustedes como médicos de primer contacto dar antibióticos con esteroides o esteroides solo. No tienen prohibidísimo, es prohibido. Y es muy fácil porque en la farmacia de ahorro tienen la cipro, no tienen la cipro sola, pero la ven en condexa. Y dicen, ah, pues dale, mira, la cipro condexa, ¿no? La pueden utilizar, yo lo utilizo, pero ustedes como médicos de primer contacto no lo hagan. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué no han visto al ojo? Únicamente lo están viendo en forma macroscópica, ¿ok? Si ya yo ya lo veo en forma macroscópica y veo que no tienen daño en la córnea, veo que solo en la secreción y está un poquito inflamado, pues yo ya me atrevo, acuerdo a mi criterio, a dar un poquito de esteroide. Pero ustedes no saben el grado de condición que tienen, no saben el grado de afectación que tiene. Y en realidad un esteroide, ¿qué hace? Hace que el agente etiológico pueda perdurar más de la cuenta. El exceso de esteroide puede causar aumentos de la presión intracular, provocar glaucomas y, punto tres, provocar cataratas a la larga. Y sobre todo que el bicho se quede ahí. Y si es una conjunctivitis, que aparte de la conjunctivitis tiene un daño en la córnea, se va a llevar la córnea y nos toca ver luego pacientes con un daño córnea muy severo y acaban en trasplantes de córnea. Entonces, lo principal que deben de aprender ustedes es dar antibióticos sin esteroide. Entonces, tienen prohibido utilizar el esteroide. ¿Vale? ¿Quieren desinflamar el ojito del paciente? Bueno, denle un aine. Y a veces los aines lo que hacen es prolongan, más no replican, prolongan más el tiempo de infecciones sobre la superficie del ojo. Eso es una queratitis, es una conjunctivitis. Pero bueno, ¿quieren quitarle la molestia y el dolor? Denle un aine. En el mercado tenemos varios aines. Por ejemplo, el 3A, que es diclofenaco. Así se llama 3A. Es diclofenaco en gotas. Una gota cada dos horas por cinco días. Tenemos lo que es el Dustalox, que es ketorolaco. Una gota cada dos horas por cinco días. Tenemos lo que es el Godec, que también es ketorolaco, con tono tamina cada dos horas. Hay otros un poquito más específicos. Se llama pronfenaco. Es el sebestén, que es mucho más caro. Y es un buen desinflamatorio aine, pero tiene la característica de entrar hacia segmento posterior. Y el nepafenaco, que es el nevanac, es igual cada dos horas, pero así como cuida un poquito la superficie del ojo, penetra la parte posterior y es muy, muy caro. Entonces, con el 3A y el Godec, les pueden ayudar. Ustedes pueden dar un desinflamatorio sin necesidad de correr el riesgo de un esteroide. Que sí implica comprar dos gotas, sí. Entonces, a lo mejor, nada más con el puro antibiótico, doctores. Recomienden un lubricante también. El lubricante es muy bueno. ¿Por qué a mí me gusta dar lubricante? Va a haber muchos doctores que no recomienden dar lubricante, pero a mí sí. Pues porque el paciente tiene secreción un poco purulenta en el fondo del saco. Entonces, a veces, si no se limpia el ojo, por lo menos el lubricante, que se lo amanece cada cuatro horas, va a estar limpiando la secreción del ojo y no va a tenerlo ahí acumulado. Y otra parte que marca aquí la diapositiva es el ungüento. A mí, en lo personal, los ungüentos no me gusta utilizarlos en los pacientes. Actualmente he empezado a valorarlos en unos pacientes que tienen efectos epiteliales de la córnea crónicos y les ayuda bastante. Pero en el personal no me gusta utilizarlos a mí. Es más masa acumulativa en el ojito. Y a veces, si hay un ojo pegado y sin limpiarse, puede llegar con el clonfónico ya acumulado y es mucha mayor predisposición a que se siga agregando la bacteria en nuestro ojito. Yo, en lo personal, digo, no lo recomiendo, pero si se recomienda, esto se recomienda ponerlo adentro del ojo, no en el borde del párpado, como ya lo hemos venido viendo en las leparitis, en el suelo, sino es adentro del ojito del ojito. Y generalmente ponerlo cuando duerma, porque generalmente las gotas no se van a poner cuando duerma. Le ponen la pomada y puede estar haciendo un efecto anteriormente de protección mientras duerma el paciente. Y obvio, en la mañana, que se le habla acá, ¿no? A mí en lo particular no me gusta. Y también tener cuidado con los ungüentos, que así como vienen las gotas con el esteroide, también van a venir ungüentos con el esteroide, que eran los que utilizábamos para los párpados, ¿ok? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esos. Antibióticos, de preferencia ir escalonados. Entonces, no agotar esas capacidades para no crear resistencias. Desinflamatorios para primer contacto, preferencia tipo aire, lubricante. Y ya valoran ustedes si ungüentos o no. Y ya les comento también que el tratamiento sistémico, dependiendo de la gravedad del caso. ¿Tendrán alguna duda, pregunta con eso de conjuntivitis, doctor? Yo tengo una duda, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo podríamos diferenciar en el primer contacto entre una conjuntivitis bacteriana de una que es como por alergias? Ah, aquí es bien importante, porque si tienes por alergias, va a tener el ojo rojo. La secreción va a ser la cosa, a diferencia de esta. Esta secreción es muy poquita cosa, va a ser secreción muy turulenta. Las alergias no te van a dar adherencia de los párpados. La alergia te va a dar quemosis. Vas a ver ahorita la sin... Que puede confundirse con una viral más que nada, que es un edema de la conjuntiva. Y sobre todo, la reacción de la conjuntiva. Van a ver papilas, aquí en las bacterias mucho más rojas. Y en las alergias también, pero puede haber un poquito más de moco, que es secreción muy turulenta. Entonces, lo importante es ver qué es la causa, a partir de que se desarrolló el proceso inflexioso. Y hacer una buena historia del paciente. Y sobre todo, el tipo de manifestaciones de secreción que pueda presentar. Es bien, bien importante. ¿Es loca? Realmente, las bacterianas no te van a dar tanta conversión como las alérgicas. Y es por eso que la alérgica de tanto tallado puede llegar a tener un poquito de quemosis. Que vamos a ver en las virales que puedan darse. Doctor. Digo usted, yo. La terapia sistémica que la recomendó cuando el paciente estuviera muy, muy grave. ¿Por cuántos días la recomienda? Por siete, diez días. Generalmente la pongo por siete días. Yo creo que... ¿Vale? Pues sí, me voy con ciproflexas. Por la redistribución que tiene en la lágrima. ¿Se acuerdan que en los otros procesos yo utilizaba una dicloxacilina? Que a mí me ayudaba bastante. También podemos utilizar cipro. Pero la dicloxacilina con efecto para las penicilasas ayuda bastante a los procesos. Es más que nada, es sistémico que curarlo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta de las bacterianas, Docs? Ok. Entonces vamos a pasar al otro tipo, que son las bacterianas, ya propiamente por gonorrea. La neisseria gonorrea. La infección venial del tracto geniturinario, neisseria gonorrea. Ya medio se imaginan cómo la pudieron conseguir. Ya den su idea clara. Y el proceso es por autoinoculación, a veces por cochinos. Pero generalmente aquí, ¿qué va a pasar? Es hiperaguda, Docs. Es de un momento para otro. Ok. Si de un día estoy así chivísimo, estoy feliz. Y al otro día, pinche, los ojos ahí todos inflamados. Y con abundante situación. O sea, parece que el ojito te está escupiendo. En los niños, en algún caso, también puede haber una infección cuando el bebé nazca. Por el paso del canal de parto, si es que no hay un adecuado control del embarazo de los pacientes. Ok. Entonces, sí puede llegar a ser común. Es más común en edades calientes. Estamos sinceros. En los niños es más común que se afecte por la planilla. La conjuntivitis neonatal es más común por planilla. Pero, en algún paso, puede condicionar esto también. Va a haber una secreción conjuntivar aguda. Aquí es purulenta, franca. El paciente, para ahí, te escupe secreción. Ya no es tanto en el que los tenga pegados. Tanta secreción que ya impide que se peguen. Que los tiene de gran importancia en el fondo de saco y en el borde libre parquebrado. Va a haber una inflamación de los pápagos. Están adoloridos. Hay una secreción percusa y purulenta. La conjuntiva la vamos a ver hiperémica intensa. Aquí, a diferencia de la conjuntivitis, que le pones una gota de anafasolina. Porque no es necesario. Pero le pones una gota de anafasolina y se aclara. Aquí la neisseria cuesta trabajo que se ponga blanquipofil. Pero tenemos la secreción muy purulenta. Entonces, ahí ya viene nuestra idea de diagnóstico. Ok. Van a tener quemosis, que es lo que comentábamos con el doctor también. Tanto en las virales como en las alérgicas y en estas. Va a haber quemosis por la gran molestia que tiene el tallado y el traslado que puede haber secundario este tallado. Y también va a haber formación de pseudomembranas. ¿Se acuerdan ya que platicamos de las membranas verdaderas y pseudomembranas? Es el tejido que es puruloso. Es tanta la secreción que tiene ese ojito que se pega incluso en los tarsos superiores. Pero la diferencia que es que al retirarlo con un hisopo no va a sangrar ni nada. Y es importante retirarlas. Porque es lo que da molestias también al paciente de sensación de cuerpos extraños. Ok. Y un punto también importante es la linfa de neopatía pregabular. Vamos a tener un crecimiento ganglional. Hay que tocar al pacientito. De un crecimiento. Esto no es receta tal vez de cocina, doctores. Pero sí nos puede diferenciar de las otras manifestaciones. Y hay algunas que presentan lo mismo. Solo una cosa que lo diferencia. Para que el doctor también sepa diferenciar de una alérgica a una bacteria. Y bueno, no me recordar de las membranas. Que las membranas verdaderas son las que estaban pegadas totalmente al epiterio. Son comunes en infecciones bacterianas por estreptococopiógenes. Se retira la membrana y va a sangrar. Entonces no sangra tanto. No se estresa. Pero sí hay un pequeño sangradito. Y eso es señal de que es un estreptococopiógeno lo que está causando esta infección. Realmente es clínicos. A ver los antecedentes. Qué hizo en los últimos días. A partir de cuándo se presentó esto. Si dices que de un momento para otro me empecé a sentir mal. Tengo un montón de secreción. Pues ya sabemos que me puede dar acá. Y el tratamiento inicial. Como dice en la diapositiva. Ellos manejan algo muy sencillo. En tamicina o bacitracina. Hay que ir con antibióticos de más amplio espectro. A lo mejor aquí no empiezo con tobranicina. Pero sí empiezo con cipro. Cada hora por dos por tres días. Después cada dos horas por tres días. Y después cada cuatro horas por siete días más. A completo con tratamiento sistémico. Lubricante. Desinflamatorio tipo Aene. Incluso desinflamatorio tomado si tiene mucha molestia. Y voy viendo cómo va evolucionando. Si veo que no va evolucionando, puede agregar incluso otro tipo de antibiótico para aumentar más ese espectro de medicina que buscamos en nuestros pacientes. Pero generalmente con uno o con una dos es importante. Lo que podemos recomendar aquí es el tratamiento sistémico. En la cipro, como les comenté anteriormente, nos puede ayudar un poquito más. Dar comadas. No vale la pena aquí dar comadas porque ya tiene secreción. Tiene una gran cantidad de secreción aquí. Y entonces, vean todas estas pseudomembranas que se forman en el trazo inferior. Hay que quitarlas. Y ya sabemos que se quitan y no sangren. Pues son pseudomembranas. Imagínate, meterle más material ahí. Pues pueda fomentar más. Por eso diríamos que soy muy fan aquí de los engüentros. Esto es muy importante también porque a veces en etapas extremas de la vida sí puede complicar un poquito la tita. Puede afectar la córnea. Entonces, estos sí pueden ingresarse. Realmente la mayoría no se ingresa solo en etapas muy extremas de la vida. Y ahí podemos darse potaxima siempre y cuando ya pudiéramos tener un daño a nivel de la superficie ocular. Entonces, ¿cuál es la característica de esta? La diferencia de la bacteria anterior que tenía papilas. Esta también va a tener papilas. También va a tener, ¿qué va a tener? Inyección, una hiperemia conjuntiva. Es más propusa y más roja en la de la neisseria. La secreción es diferente. La secreción en el otro es muy copurulenta. Bien, esta es francamente pululenta. Va a haber pseudomembranas que se van a adherir. Entonces, esto nos va a dar un poquito de diagnóstico de las inferiores y además la linfadenopatía. Entonces, eso también nos va marcando tanto la forma en la que pudo haber tenido como las condiciones de todo esto. Y al igual, la mayor parte de esto puede mejorar de 10 a 12 días. Pero si empieza a presentar cambios a nivel de la COVID, sí nos puede dejar cambios o secuelas importantes. ¿Ok? Preguntas por la queratoconjuice y gonococci. Que vean aquí las almembranas. Hay que limpiarlas lo mejor posible. No hay ningún problema. ¿Dudas, preguntas, Docs? Yo tengo una duda en general. Estoy en duda con, igual como lo que hace mi compañero. O sea, la secreción mucoide va a ser como lo de la lagaña y la mucoprolenta va a ser como más amarillenta. La secreción mucoide es moco. Es diferente a la secreción purulenta. El moco es moco. Te jalas y es como moco. Jala así. Y no está en ninguna de estas va a haber mucoide. Va a ser mucoso, una francamente purulenta o muco purulenta. Pero en ninguna es moco. El moco únicamente lo vamos a ver en alergias. Y me voy a adelantar un poquito para que vean. Que están como vendidos acá. El moco es este. Este. Vean todo lo que tengo que adelantar por estar densos. Esto es el moco, doctor. Esto es el moco que se forma en las papilas en una alérgica conjuntival. Y a veces el paciente no te va a referir. Ah, sí, doctor. Me salió la mañana moco porque tengo una alergia. No, tú vas a decir, me salió una chinguina por la mañana blanquecina. Pero aquí tú le preguntas. ¿De qué color es? Ah, pues es blanca. Lo más seguro que sea por una afección alérgica o por una mala lubricación que tengo. Pero esa secreción amanece pegado en los ojitos. La mucosa no te va a amanecer pegada en los ojos. Ni te va a dar los ojos cerrados. Ni te va a dar sensación de cuerpo extraño. Lo único que te puede manifestar y que te puede referir un paciente es que, pues, sabes que en las mañanas no tengo una secreción, pero me sale como una natita blanquecita que me gajalo. Y es como moco. Esa es la secreción mucopurulenta. Y se acumula en fondos de saco y se ve más gris verdosa. Aquí se ve gris, pero es más gris verdosa. Y se queda acumulado en párpados. Cosa que no va a suceder ni en las virales ni en las alérgicas. Porque en las alérgicas es agua. Y en algunos casos de la mucoide severa, en la alergia severa, va a ser ese moco que te estoy comentando que aparece. O francamente purulenta. La secreción mucosa no va a ser constante en los pacientes. Y solo te la van a referir por las mañanas. En cuadros ya de ojo seco, ya muy avanzado. En cuadros de alergias muy severos. En las alergias, el primer signo que vamos a ver, igual en las genitis, ya vimos ayer, es secreción acuosa. ¿Vale? Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más, Doc? ¿Alguna duda con este tipo de secreción? Ayer lo vimos, pero es importante que quede aquí bien definido. Son muy diferentes las secreción mucosa a la muco purulenta o a la purulenta verdadera o a la acuosa. ¿Alguna duda, comentario de esto? Vale. Entonces, vamos a hablar ahora de las virales, ¿ok? Hay dos tipos de la virale. La que más os interesa, eso la puso así en mayúscula, es la queratoconjunctiva de un virus, ¿ok? Y se van a dividir en dos. En la fibra, en la conjunción conjuntiva, y una queratoconjunctiva epidémica. Y la otra, el amopormonusco contagioso, ya lo habíamos platicado anteriormente. Acuérdense que en el párpado podía salir una tumoración blanquecina umbilicada, que había que resecarla. Y el problema no es tanto, ¿verdad? Apariencia cosmética. Pero si el paciente se la estaba lastimando constantemente, había una descamación de ese material. Y esa descamación del material va a caer en el fondo de saco y va a conducir a una reacción viral que se caracteriza por folículos y secreción acuosa de por eso, ¿ok? Entonces, es donde puede venir infecciones virales recurrentes sin un proceso de vías respiratorias y la causa es el inmunusio contagioso. Lo principal acá es calmar el proceso que tiene de inflamación y retirar el inmunusio contagioso. Eso ya lo habíamos hablado en parco. Y esas, que son la de los virus, son comunes, bien comunes, porque uno se pasa desde una gripa. Es la que tenemos en todos los cuadros gripales. A veces es muy leve y a veces no se vea. Y generalmente, por ejemplo, es riesgo ocupacional de los oftalmólogos. Anteriormente, pues, éramos cochinos. No, no sé si la pregunta fuimos cochinos, pero a veces habíamos el ojo de un paciente y no nos lavábamos la mano, no le llevábamos bien la mano y agarrábamos el equipo, tomábamos el equipo y en algún momento nos tocábamos el ojo y podíamos contaminarnos. Es altamente contagioso. Y es por eso que le debemos decir al paciente que tenga un cuidado de limpieza muy importante que se puede contaminar todo esto. ¿Ok? Entonces, es muy común. Pueden ser pacientes que llegan a una consulta oftalmológica y nos atendemos todo muy bien y a lo mejor a los cinco días vienen con infección viral. Entonces, también hay que desinfectar muy bien nuestro equipo que vamos a utilizar. La causa principal, independiente realmente del tratamiento, bueno, de la exploración oftalmólogica, es la gripa. Si alguien tiene gripe, y se pone de cerca o nos damos la mano y tiene el virus ahí, lo más seguro es el contagio. Es como se pasa la gripa. Y la gripa se va a manifestar como un cuadro ocular que es una quenatoconjuntivitis por adenovirus. Su incubación es de 4 a 10 días y una vez que ya se manifiesta el cuadro inicial dura hasta por 12 días de octubre. ¿Ok? La más común es la fiebre farinoconjuntivar, la que se relaciona con los cuadros de enfermedad de vías respiratorias. Está causada por el adenovirus 3, 4 y 7. Se transmite por gotas de depresión o flush. Generalmente, el principal vector, el principal fomite son los niños con infecciones del tracto respiratorio superior. Ustedes que les encanta la maestría, si quieren vestir el 30 de abril de Power Ranger o de lo que quieran, ahora que se van a vestir del calamar, no sé qué madre sean esas cosas. Bueno, ustedes tengan cuidado porque lo más seguro es que un niño los infecte y acaben odiándolos como yo. No, no es cierto. Bueno, si lo sabe, pero no tanto. No me graben, por favor. Pero son infecciosos. Entonces, es da una causa infecciosa de esto y además también, pues la gente adulta que se infecta, ¿no? Que le va a dar este tipo de problemas. Y a la larga no es tanto porque pues da molestias, da ojo rojo, secreción acuosa, pero puede haber complicaciones por el adenovirus. Y estas complicaciones son a nivel de la córnea. La córnea puede perder un poquito su transparencia, se forman pequeños abscésitos ahí que a lo mejor por la conjuntivir no pasa nada, pero se manifiesta el adenovirus como una reacción de la córnea que se llama queratitis y nos da esa disminución de la transparencia, ¿ok? Vean aquí una característica aquí que vemos es este puede formarse aquí. Como vemos acá, se forman pseudomembranas, no es secreción. Jorge, la secreción es algo que está saliendo y que queda pegado aquí. Esta secreción se ve en fondos de saco, se ve hiperémica, se ve brillosa por la grimea constante y una gota de nefasolina se quita, tiene un antecedente de infección de respiratoria y esto lo retiramos pegado acá, pues nos da la conclusión que es por un adenovirus y es bastante infeccioso. ¿Ok? Y a la larga, como les digo, puede dar una conjuntivitis, una queratitis, perdón, secundaria. La epidémica, que es la autoconjunta de hemorrágica, generalmente va a estar causada por los virus, adenovirus 8-19, igual es la predominante en el consultorio de un oftalmólogo, generalmente no causa alguna molestia sistémica de problemas respiratorios, pero sí va a dejar secuelas importantes, la que más secuelas importantes puede dejar, siempre y cuando, cuando no tratemos a tiempo o el cuerpo del organismo no responda de forma elevada a este tipo de secundarios. ¿Ok? Como digo, los síntomas, lagrimeo, enraquecimiento, fotofobia, malestar. ¿Por qué fotofobia? Porque al tener una inflamación de una, de la superficie ocular, se despelleja tantito la conjuntiva y la córnea, se llaman desepitalizaciones y la córnea al estar totalmente enervada, pues va a tener molestias cuando la luz llegue y caiga directamente sobre las fibras del trigéneo, que es la rota del trigéneo. Entonces, por eso tiene mucha dolor y tiene fotofobia. ¿Ok? Bueno, no tanto dolor, sino fotofobia, sí, y sensación de anordor de la sequedad, eso sí va a ser constante. Puede haber una inflamación de los párteros, la secrección, esa cosa. Y otra cosa para diferenciar a los doctores es las reacciones. aquí, por ejemplo, en una viral tiene secreción acosa, tiene un cuadro respiratorio, le he vierto el parpadito y podemos ver los granos de arroz famosos que habíamos platicado. Es una reacción folicular y es muy común en el adenovirus. ¿Ok? Y generalmente también podemos ver algunas hemorragias subconjuntivales. Ya les puse un dibujo ahí en la página de Facebook para que las vean. Son hemorragias mucho, muy severas. Estas son a veces pequeños muplicitos centrales que se ven en el ojito, doctores, pero también pueden darnos por adenovirus. Puede haber que es el edema de la conjuntiva por el tallado constante y vamos a ver bien el edema y sobre todo tallas de membranas que ya hemos platicado para que no es secreción sino acumulo de material isolativo que se pega pegado en el tazo y que sí puede confundirlos si no utilizamos una buena clínica con este paciente. ¿Ok? Y otra característica es que va a dar linfadenopatía dolorosa. Ya tenemos dos enfermedades que dan linfadenopatía dolorosa. Una es por otra cosa es un agente patógeno bacteriano que es neisseria gonorrhea. Aquí es un virus. Acuérdense que la neisseria va a provocar una secreción constante del material purulento. Esta secreción acuosa nada más y va a tener pseudomembranas. También el otro tiene pseudomembranas. Se retiran y se quitan pero son de mayor cantidad y tenemos linfadenopatía. Lo que va a diferenciar aquí y es bien importante es el tipo de secreción que tiene. Si es mucopurulente y por tanto pues es neisseria. Si esa cosa lo más seguro es que sea viral además tiene una gripa que la podemos ver. Entonces esto va a dar este tipo de situaciones y es lo importante de ir diferenciando de cada una de estas. ¿Ok, doctores? Para una de un cuadro diagnóstico. Ahora, no todo esto son recetas de cocina, doctores. Podemos encontrar que un paciente que ha tenido un cuadro infeccioso viral haya tenido su reacción folicular, no se atendió, se sobreagrega una infección bacteriana y empieza ahora a tener secreción mucopurulenta al cabo de 7, 8 días después del cuadro inicial viral y ya también incluso puede haber reacción papilar. Entonces a veces ya no sabemos cuál fue el primero o si fue el huevo o la gallina. Lo más seguro es que haya venido por un cuadro de agregación y ahí vemos una mezcolanza de todo eso. Pues realmente no son recetas de cocina específicas para cada una de estas situaciones. ¿Ok? Y ir diferenciando la infadenopatía, las bacterias no tienen infadenopatía, las más comunes, no hay hemorragias suponectivales, salvo, zapas, estetococo, no hay quemosis, no hay segonmembrana, en estas sí las hay. ¿Ok? Y vean el cuadro normal del paciente, vean, tiene un poquito de quemosis que es este edema localizado en la parte inferior, el ojito se ve totalmente brilloso por la gran cantidad de secreción o cosa. Aquí vemos otro ejemplo de quemosis que también la vamos a ver en las alergias conjunturales, ese para el tallado constante, la hiperemia. Si yo pongo una otra de anaposferrina también en este, lo más seguro es que este se quite lo rojo en unos minutos. Aquí vemos un hiposfagma, doctores, aquí podemos ver la carúncula, que es este plegocito que tenemos nosotros y aquí estaría el plegocis milenar, tenemos un poquito de hiposfagma, aquí tenemos una pingüécula y la secreción que también pasa la quemosis y aquí les digo que aquí me equivoqué, aquí es una reacción papilar y estas reacciones papilares se van a dar en las infecciones bacterianas. Lo común es que veamos aquí en estos pacientes como ya vimos un poquito de pseudomembranas pero también vamos a ver incluso lo característico de eso que son las reacciones foliculares que hemos visto como granos de arroz. Ok, doctores, es bien importante diferenciar todo este tipo de características. Ahora, llegamos a otros clínicos. Si una paciente tuvo una afectación viral, perfecto, lo más seguro es que un paciente haya ido a la consulta de un oftalmólogo y ya tenemos de ser lo más seguro es que sea por un adenovirus. Realmente la manifestación de la fiebre y de la terapia va a ser muy semejante. A lo mejor una de la epidémica tiene las hipotagmas pero realmente el enrojecimiento y el agrimiento que va a presentar totalmente. Y ahí preguntamos, por ejemplo, Carolina, ¿cuál es el tratamiento de una gripa? Vamos a hablar del tratamiento de las afectaciones virales. ¿Cuál sería el tratamiento de una gripa normal, Carolina? ¿Un tratamiento de la gripa que no sea del doctor Sim? ¿Cuál sería el tratamiento? Pues en su mayoría es sintomático nada más. ¿Por qué? ¿Por qué, Carol? Ah, porque solamente hay que tratar si tiene algún síntoma o alguna molestia como, no sé, la irritación de los ojos porque la historia natural de la enfermedad va a ser que el cuadro remita. Entonces, solo sería el síntoma. Exactamente. Tanto la de la gripa es que no se complican siempre, ¿no? Entonces, igual en el ojito en dos, diez, doce días van a mejorar. Pero el proceso aquí no podemos dar antibiótico porque no es un proceso bacteriano, es un proceso viral. Entonces, ¿qué damos tratamiento de soporte? Así como damos tratamiento de soporte para las gripas, para cetamol y líquidos, aquí lo mismo. Podemos recomendar un desinflamatorio, no esteroides, doctores, acuérdense que ustedes no pueden dar esteroides y mucho menos en las virales. Ya si yo como oftalmólogo tengo que revisar bien que el ojito no tenga ninguna manifestación de daño viral. Puedo dar un caso que ya haya un poquito de secuelas, es decir, que la queratitis mejore, pero deje algunas secuelas en la córnea que es lo que llega a pasar a veces. Ahí sí ya puedo dar esteroides para limitar la respuesta inflamatoria. Pero volvemos a lo mismo, doctores, ¿por qué le doy el esteroide? Porque a diferencia de los médicos de primer nivel, yo ya hice una valoración oftalmoscópica mucho más precisa en que hoy. Entonces, ya sé, hay un daño menos avanzado y puedo dar este tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, estoy diciéndoles, no apliquen esteroide y de repente ven una receta mía que dicen, bueno, este cabrón ya le dio esteroide, no me está diciendo que no le dio esteroide. Bueno, es que yo ya lo vi y lo vi en la lámpara y sé que no tiene ningún daño y el darle un poquito de esteroide en unos días, poquitos, le va a ayudar bastante a desinflamar y que el paciente pueda reincorporarse a sus actividades lo más pronto posible. ¿Ok? Damos lubricante, podemos dar un AIME de preferencia, doctores, para ustedes de primera instancia o con el puro lubricante ayuda bastante, con presitas de agua fría y nada más. Y esto es solo el caso de que veamos algún proceso ya secundario de inflamación en la córnea como una secuela o que ya el oftalmólogo lo haya visto y haya descartado algún proceso superficial y quiera dar un poquito de tratamiento. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones para dar tratamiento. En algunas recetas igual van a ver por qué este güey otra vez, yo, por qué da un antibiótico con esteroide, si es viral, ya aparece al doctor Simi, vamos a quemar un FACMED, sí, porque da esteroide. No, o sea, ¿por qué estoy dando yo esteroide con antibiótico? Uno, porque ya lo vi y sé que no tiene ningún problema y a lo mejor existe camón bárbaro de sal para abajo y se va a infectar el agua. Es muy común las agregaciones bacterianas, entonces le doy un poquito de esteroide y lo protejo por si llega a haber alguna agregación bacteriana. No lo estoy dando por el virus, los virus ya, aunque me vean cara de penco, no se van a curar con antibiótico. ¿Ok? Pero a veces los doy así para evitar que haya una agregación o simplemente se agregó un proceso bacteriano a la viral. Pero recomiendo a ustedes únicamente tratamiento de su cuerpo. ¿Ok? Todo lo demás, esas piedritas que yo más bien les llamo piedritas, son para que vean cómo lo manejamos nosotros en algún momento de estos pacientes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de esto? Nada. Bueno, recuerden, mañana es el examen. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién hay? Bueno, ¿Alguien quería preguntar algo? Mañana su examen, son dos exámenes diferentes. Pueden hacer uno primero, pueden hacer otro después, pueden hacer los dos mismos al mismo tiempo, creo que no están conectados acá, dudo que estén con dos conexiones al mismo tiempo, pero todo puede pasar. Entonces, háganlo, entren su tarea, tiene tiempo, acaba hasta las ocho doctores. Generalmente, pues ya habíamos platicado y vienen a clase en teoría, entonces ya saben que le damos tarea, pero ya vi que se les va y de modo voy a aplicar como de cuantos cursos, voy a mandarles fiolines todos los días a Facebook. Estimados alumnos del curso, sepan, ustedes tengan un hermoso día y recuerden que ya está abierta la actividad. No, ya saben todo eso. Pero si no, pues los va a borrar de correos innecesarios en Teams, que yo creo que la doctora, hoy iba a decir un nombre, pero ya las doctores deben estar mandando, entonces no quiero tampoco ser causa de molestias. Hay que los miércoles de seis a ocho se examen y entrega de tareas. No voy a aceptar tareas fuera de tiempo, ya no las acepté en lágrima. Son tareas que se dejan de un día para otro, entonces organizen su tiempo. Les va a funcionar mucho para su vida a futuro. Y no sé por qué ahora alguien le está oliendo la cabeza a Luis Enrique, pero bueno, está bien que le vuela la cabeza a Luis Enrique a alguien. Luis Enrique, perdón, pero este, ¿cómo se llama que les iba a decir? Mañana es el examen, entreguen sus tareas y a tiempo para que no haya ningún problema. Probablemente el otro miércoles ya se fue, ya se corrió, ya lo están ahí acostando. Y el otro miércoles probablemente va a haber cajú, doctores, hay hecho en el confete. Lo más seguro es que sea para todas las secciones, entonces procuren entrar a tiempo a la hora que les diga. Probablemente no es a la hora de clase, como son dos exámenes, bueno, ni sé, pero voy a checar cuántos son. Si es chiquito, lo hacemos en cada una de las horas para que lo hagamos y no haya intrusos de las otras secciones. Yo ya les iré diciendo que el miércoles yo creo que sí vamos a invitar a sus compañeros de fin de semana. Entonces, estén a tiempo porque tengo el cajú pobre y solo entran como 80, doctores, entonces vamos a perrarnos como sillas del auditorio para que se acuerden ustedes lo que era la perra de la web. ¿Vale? Entonces, nos vemos el lunes, ya avanzamos, ya, ah, bueno, faltó nada más un poquito acá, antes de aquí, lo del molusco contagioso que ya vimos, va a ir igual que los otros, apenas que esta tumoración al irse raspando umbilicado va a descamarse y vean, va a dar estos folículos aquí en el fondo de saco y nos da manifestaciones de escosor, lagrimeo y eremia, secreción acuosa, no da formaciones sobre membranas pero son constantes y eso nos puede llegar a confundir un poquito el manejo. O sea, hay que buscar bien los parpaditos si vemos una tumoración umbilicada, la retiramos y mejoran mucho la sintomatología. Entonces, ahora sí, ya vamos igual que todos, doctores, ya vamos 40 diapositivas de 120, ya vamos más de la mitad, doctores, bueno, ni tantos, no se contaron muy bien, entonces, ustedes ya vamos más de la mitad pero sí acabamos la próxima semana, doctores, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Lunes y mañana cualquier cosa manda mensajito. Bye, docs. Buen día, doctor, nos vemos. Gracias. Gracias.